Negligencia o desacato de las normas o regulaciones del AYARES La sanción del 20% se aplica a la parte del impago atribuible a la negligencia. La negligencia se define como no hacer un intento razonable de cumplir con la ley. La falta de informar ingresos mostrados en una declaración informativa, como intereses o dividendos, se considera una evidencia sólida de negligencia. La sanción del 20% también puede aplicarse si usted toma una posición en una declaración que es contraria a las resoluciones de ingresos, avisos o regulaciones del AYARES. Esta sanción por no acatar las normas o regulaciones del AYARES se puede evitar si tiene una base razonable para su posición y divulga esa posición en el formulario 8275 o el formulario 8275R, en el caso de una posición de buena fe, que es contraria a una regulación. Por lo tanto, la divulgación no evitará una sanción por una posición que no tenga una base razonable. La subestimación sustancial de impuestos Si usted subestima la responsabilidad tributaria en una declaración en una cantidad igual o mayor a $5,000 dólares o el 10% del impuesto correcto, puede estar sujeto a una sanción equivalente al 20% del monto impago atribuible a la subestimación. Si reclama una deducción de QBI, el umbral se reduce del 10 al 5%. La sanción se puede evitar si tiene una base razonable de su posición y divulga la posición del AYARES en el formulario 8275, en el caso de una posición contraria a la regulación del AYARES. La sanción también se puede evitar si puede mostrar que su posición estaba respaldada por una autoridad sustancial, como estatutos, decisiones judiciales, resoluciones finales, temporales o propuestas por el AYARES. Resoluciones y procedimientos del AYARES o avisos y anuncios, pronunciamientos administrativos o el boletín semanal del Servicio de Rentas Internas. También puede confiar en resoluciones privadas del AYARES, memorandos de asesoramiento técnico y preguntas frecuentes, así como en acciones del AYARES sobre decisiones y memorandos del Consejo General. Sin embargo, según el AYARES, esas resoluciones y memorandos internos del AYARES que tienen más de 10 años deben tener muy poco peso. Los informes de comités del Congreso, las explicaciones de legislación fiscal preparadas por el comité, pueden utilizarse como autoridad para su posición. Sin embargo, las excepciones para las posiciones divulgadas que tengan base razonable y la autoridad sustancial no se aplican a los elementos atribuibles a refugios fiscales. Que para este propósito significa cualquier acuerdo que tenga como objetivo principal la evasión o elusión fiscal. Una subestimación de impuestos debido a posiciones de refugio fiscal puede estar sujeta a una sanción por subestimación de impuestos para las transacciones reportables. Si la sanción por subestimación de impuestos para la transacción reportable se aplica a la sanción del 20%, que ya lo mencionamos anteriormente. La sobrevaloración del valor de la propiedad donada o de base amortizable. Si el valor reclamado de la propiedad donada a una organización benéfica es del 150% o más del valor correcto, lo que resultaría en un impago de impuestos del excedente a los 5 mil dólares. Se aplica la sanción equivalente al 20% y la sanción se duplica al 40% si la sobrevaloración es del 200% o más. Los mismos umbrales, cuando la propiedad amortizable ha sido inflada, se dispone en una excepción de causa razonable del 20% o hasta el 40%. La subvaloración en la declaración de impuestos sobre donaciones o impuestos sobre las sucesiones, cuando el valor de la propiedad informado en una declaración de impuestos sobre donaciones es del 65% o menos del valor correcto. Y el impago de impuestos excede de 5 mil, la sanción será del 20% del impago. Y se duplica al 40% si el valor reclamado de la propiedad es del 40% o menos del correcto.